Música Venimos llegando, he buscado un sueño Voy dejando huella que se note el desempeño Sin seguirle el paso a nadie, soy mi propio dueño Sé que es mi destino y yo sigo sin bajarleño Es el Carlos con Chris Tiger, venimos a prender el juego Opacando taco a chitos, que no se le sube el ego Esto siempre ha sido serio, usted piensa que es un juego Quiere saber la respuesta, la dejamos para luego Ya no voy a preguntarte ni decirte como y cuando No puedo estar al tanto, tengo que tener el mando Tampoco he sido un santo, un buen futuro estoy armando Mis vicios voy cuidando y mis acciones controlando Las peleas de los gallos, ver toros de reparo Carreras de caballo, por esa morra me desmayo Amante de la música, respeto a cualquier género Las pesadas buenas líricas son del pueblo para el pueblo Crecí escuchando banda norteño, pop, bongue y balada desde luego Me enamoré del hip hop desde aquella noche, aquel sueño Puse manos a la obra, me metí en este juego Y gracias a Dios ahora soy uno de los nuevos Venimos llegando, he buscado un sueño Voy dejando huella que se note el desempeño Sin seguir el paso a nadie, soy mi propio dueño Sé que es mi destino y yo sigo sin bajarleño Es el Carlos con Chris Tiger, venimos a aprender juego Opacando tacuanchitos, que no se le sube el ego Esto siempre ha sido serio, usted piensa que es un juego Quiere saber la respuesta, la dejamos para luego La pistola siempre está cargada Y no hablo de armas negras, hablo de los decibeles Vida sana, mis rimas son granada Y cada sílaba es una bala Ruega por tu vida, cosa mala Mis labios una metralleta Usando todo el vocabio de la A hasta la Z Empeño, compromiso y disciplina para llegar a la meta Mami, respeto al flow y tono que aniquilo Me fumo un puro verde y me despabilo Soy de los más buscados, quiero un chico tranquilo No soy de estar por ahí levantando pesas Soy de estar escribiendo, haciendo maña en esta fiesta No sabes lo que me cuesta, solo lo saben Mis notas, mis manos, mi silla y mi mesa Venimos llegando, he buscado un sueño Voy dejando huella que se note el desempeño Sin seguir el paso a nadie, soy mi propio dueño Sé que es mi destino, yo sigo sin la carleño Es el Carlos con Chris Tiger, venimos a aprender juego Opacando hasta cuachitos, que no se le sube el ego Esto siempre ha sido serio, usted piensa que es un juego Quiere saber la respuesta, la dejamos para luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!